Bueno, bueno chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo En el vídeo de hoy os traigo una partida muy chula y muy entretenida Y además os traigo un pequeño protip que muchos de vosotros sabréis Pero a lo mejor muchos no lo usáis Básicamente en el día de hoy ya sabéis que no tenemos las bugis Y tenemos las granadas rompescudos Más conocidas como PEM Y es el objeto que tienes que llevar sí o sí En el inventario obligatoriamente Ya que te va a permitir romperles el escudo A los enemigos y además Inutilizar sus vehículos Con eso vas a ganar mucha ventaja a la hora de pegarte Porque cuando tú le des el rompescudo O la PEM tirada al coche Le vas a dar al enemigo también Y ya sabéis que quita 70 de escudo Con que le tiréis 2 El enemigo saldrá con nada de escudo Y de 2 escopetazos lo vais a matar muy fácilmente Porque vosotros estaréis a 250 Y él estará como unos 130 de vida aproximadamente Y si le tiréis las 3 rápidas Pues ya saldrá solo con 100 de vida Y de un escopetazo básicamente lo podréis eliminar Así que dicho esto usad este pequeño protip Que ya me imagino que muchos de vosotros ya lo sabíais Recordad usar el código de esta tienda de forma Que ha ido un montonazo al canal Y a vosotros no os cuesta nada Como siempre darle un buen like al vídeo Suscribiros si no estáis Nos vemos mañana en el próximo vídeo Un besito Un abrazo Os quiero mucho Y hasta mañana Adiós Por cierto chat El personaje que me voy a hacer ¿Lo queréis saber? ¿Cuál es el de The Family? Es mi primo chico No os preocupéis No sé si le daremos mucha caña Porque no me quiero saturar tampoco Con el roleplay Porque el roleplay Yo me saturo rápido Ya lo sabéis Me gusta Pero Luego si pasan cosas me canso A ver Bueno Pero si es que ya no debería de saber Si lo habéis escuchado con Genesis Mi personaje va a ser Polly Y vamos a rolear con Genesis O sea que tenías razón Ibas a ser Polly Sí Polly con Polly con Genesis Y no sé si crearme Un personaje de cero O O llevar a Scott Llévate a Scott Que era majo Que era majo Era un crack Toma guapetona ¿Vienes a curarme? Gracias Con algo que ya tenías Sigue mi estela Siempre que haces eso no Solo es ponerme encima no Vale es que Ah me han matado Nori Sí es que me he caído al otro lado No 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 Te va a venir Te va a venir A ver si sale Buena Espera me llamo Tiene un coche Vamos a morir No no tú curame Cúrame Vas a morir tú Me voy Es broma Estoy para ayudarte No tengo balas Nori Muerto Yo estoy muerta Este está a nada Pero me va a rematar Porque soy ratón Y yo a él Por gilipollas Buena Ay el pobrecito Viendo un cangrejo No lo puedo más Por rata A ver imita todo el sonido No 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 Sí hombre A ver imítalo Imítalo Es que no puedo Que me da risa Venga Nori Una Dos y tres A ver No puedo No puedo Me puede Ay por favor Es la leche ¿Cómo se llamaba El bicho ese feo Tío de Futurama? Que da muy mal rollo El calamar ¿No? O sea El Es el que Es el que Es el que Que parecía Claro Es que Es su skin O sea Es su gesto Ya 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 lo sé Hola señor bot Quiere ser mi amigo Tienen mini Ah no ¿Qué pasa? No me da nada No el bot hay que Pegarnos con el toma Ya ya lo sé Ahí tienen mini Y esto también Es la leche Es que esto Es que está guapo Necesito balas Necesitas balas Te las vendo Por el módico precio De Cinco euros ¿De qué? Por no saber ni nada Ah Te dejo esta escopeta Gracias Ah cinco euros Tienes un Esto No sé qué es eso ¿Es solo lo de Corre por lado? Sí Vale Toma balicas Tim pam pum Truco truco Gracias Gracias Ayer en el fleca Estuvimos una hora y media De reloj Dentro del fleca Porque Bueno Primero Es entendible Cien por cien O sea No es por ninguna De estos Estaban haciendo otro robo Y pues no había suficiente policía Y bueno Pidimos nosotros Esperar Nos podíamos haber ido Y luego ya cuando llegaba el momento Se ve que estaba creceando Un montón de gente Y sobre todo los polis Y no podían venir Y al final Por eso dije Bueno Me escapo rápido Es que ya era en las cinco Empecé a las cuatro Llega en las cinco y cuarenta ¿Sabes? Hasta que sí Tengo yo un robo A las cuatro Tarda la policía Venir más de veinte minutos Y me he ido a dormir En plan Me he llevado las cosas Y me he ido a dormir Te lo digo Sígueme esta La bonica Ah no Vamos a ir a ¿Dónde tú vas? Casi te vas sin mi hijo No No he visto Cómo te has subido No sabes Tóxica no Dramática Tóxica Tóxica Si te disparas con la torreta ¿Eres que te disparas? No Si es que no doy una Con la torreta Es muy raro No, es lo tuyo Las torrequillas Mírala ahí Cómo coge el mando Mírate por delante Cómo vas con la consola Un tío volando Arriba a la izquierda ¿Con la guitarra? Acaba de cara aquí A la izquierda 27 27 Me bajo de la otra Me ha costado ¿El qué? Que me ha costado ¿El qué? ¿El qué? No, matarlo Toma ¿Qué? Aquí hay uno Derecho Son varios He cuidado Va sin escudo Creo Bueno, muerto El otro Corrió a ti Bueno Ah, mira Otra vez los de las medallas Nada, loco Te las traen en bandeja Sí, sí Tiene una R buena Sí Ay, beso ¿Qué haces? Servido Eh, botiquín aquí Eh, vale Gracias Tienes aquí Corona Pa' ti, pa' ti Pa' ti Pa' ti, lleva ya Pues vámonos Nos hemos encontrado encima de la nada Mi coche Ah Está abajo Al otro lado, creo Da igual Cogemos aquí Porque ahora a ti te volverá a pesar el pundillo Está abriendo el búnker de aquí Voy a buscarte Estoy aquí, estoy aquí Tampoco te ha pesado tanto, eh Estoy usando los puños Ah, ya decía Yo digo Si antes te pesaba un montón en el culillo ¿Cómo que ahora no? Me sigue pesando un montón Eso no cambia Vale Mira un coche Sal, sal, sal Están muertos Muerto uno y el otro Otra medallita Casco doy a veces, eh Si, si Yo si fuese ellos estaría llorando Ya te lo digo Vienen de listos Y se la llevan en la frente No, pobre Si, si Vienen súper valientes con el coche Y de golpe Pues necesito más granadillas de estas Hay alguna por aquí Vale, pues vámonos ¿Ya tienes todo? Si Arriba hay luz Que asumo de alguna que han matado Sí, es de ellos Esa torre está mucho mejor Que lo sepas Hay diferentes Tipo, este es el coche del medallón Este es el coche legendario O mítico Está todo blindado, ¿no? Sí, este sí Aparte de corre más Hay un coche aquí a la izquierda Bájate, bájate Voy a ir a por ellos a pata Y les tiro las granadas Están a la derecha Te vas El coche ahora Con esta granada No es rentable, ¿sabes? Porque te revientan Antes Hasta que tú te bajes de un coche Y estés haciendo vida blanca Es un poco Están curados Bueno, parados ya se han ido Están curados Están curados allí Voy a romperlos Para no se vuelvan a curar Un poco porque Ah, ahí Sí, yo, sí, yo Nada de la salta por ahí ¿Ese tú? Sí, que lo explota La gasa ¿Qué pasa? Que pensabas que me están tirando la paz Están ahí, mira 40 45 Me ha dado una botón Vámonos para la isla Un cosito por aquí Y nos vamos De paseo ¿Qué vas a hacer esta noche, eh? Pues voy a cenar un italiano Ah, muy bien, muy bien Pero me voy a cenar yo Fiesta a Pocah Muy bien, muy bien Pero bueno Me tengo que arreglar Porque es como un sitio Super pijo Me da mucho en palo arreglarlo Ah, pero ¿Utas reglas? No, yo de normal Voy en sandalí con moño Lo de pasa es que Claro, con la foto Voy a subir una foto Apareciendo un vagabundo Si subo una foto De cómo voy a la universidad Súbete con esta tirolinanda Rata Vagabundo Te voy a llamar vagabundo Ahora Oye, que soy en serio ¿Tú piensas que mi outfit de normal Vale, es un joven Hace un pantalón anchito De chándal Un moño Y otra camiseta Que yo que sé Una XL de hombre ¿Sabes? Que me viene vestido Fácil A ver, vas cómoda Claro, es que voy a sacarme Yo que sé Una carrera No a ligar Pues vale, mañana A ver si se puede subir Por algún lado Que no, eh Porque hay que hacer un gesto aquí ¿Dan loot? Si haces gesto ¿O cómo está esto? O es una misión Ni idea ¿Para que bailes? Ah, pues sí Sí, sí Hostia, mira Ah, pues yo creo que me ha rentado ¿Te lo quedas? Mira, mira Si hay dos Ah, vale Eh Eh Eh, eh, eh Disparitos ¿Qué son los otros? ¿Por qué mal va esto? Está con la otra Pógete Abajo Estoy viendo uno Sí, dentro de la casa Dios Le he dado dos balas De 35 Están pegando ahí, eh Tío, que asco de arma Hay uno debajo del borde Blanco, eh Muerto Bueno El otro está por aquí Vamos, vamos con puños ¿A una bala? Boh, si le di la bala mejor, eh Vamos con una bala Le metió un huevo Pero además de verdad No sé dónde está, eh Lo veo Me gusta el puño, cagón Toma Justo la boca Bueno Qué gusto me he quedado Le he metido gris, eh Le he metido 47 de gris Después de quitarle el escudo ¿Ahora o antes? Yo es que le he pegado ahí No, cuando te he dicho un toque Ah, nada Pues se le habría curado el Eh Tengo Movilidad esta ¿El qué? ¿Cómo llamas tú esto? Eh El El refresco de vaya nectar ¿Cómo le llamas tú? Ah ¿Cuál es el refresco? Esto Ah, vale Cava Es como un cava Es como un cava Dios, qué rabia, tío En los puños de las narices Casi me mata el tontito Otra vez Sí, 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 sí Hola, Robson Te, 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 te Espero aquí para subir a la isla Que hay gente si quieres O mejor no Mejor nos vamos a ir al siguiente trículo ¿Es aquí? ¿O dónde es? Aquí Vamos a esperar y nos vamos Ah, mira, ya se han ido En 20 segundos pillamos grieta Y nos vamos al siguiente trículo Muerto el de arriba Coche detrás Se mata, eh Es que tenemos un coche ¡No muere! A una bala ¿Por qué no muere? Buena No, 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 no No te va a ver Vale, no te ha visto Aquí, aquí, reviene aquí El tirón No muere, de verdad Y a veces flipo Muy buena Me queda loco Todo el rato Cúrame con el Buah, es que estamos jodiendo No tengo, eh Lo que vas a hacer es subir arriba Hacerte tiempo, si quieres No, no, no Me la juego, eh Tienes botiquín abajo Sí Ahora estoy bien Mira, aquí hay Solo de 45, eh Sí, sé que estaba usando yo Tranqui, tranqui Estamos bien, estamos bien Ya estamos recuperados No, no moría el tío De verdad Me queda rayadísimo Sube Eh, la isla no veo a nadie Y abajo está el coche Pues podemos quedar aquí Si quieres Sí Ten cuidado, eh No voy a ver a alguien Porque yo no he visto a nadie Dios, qué rabia, tío Me ha tanqueado muchísimo Muy buena, eh Te la has sacado Le da un toque a uno Que casi matas tú O sea, mira Ahí hay dos allí En la montaña Sí, eso lo veo Pero eso está muy lejos Para las armas que tenemos Me interesa Encontrar el pesado Está por aquí abajo Eh, blanco Uno de los de la izquierda Voy hacia ti Debajo hay gente, eh Sí De la isla Vale, un coche está allí ¿Ves a ti? Estoy yo dictándole al coche Me han calentado Voy para atrever Tirarme una poti después Cuarto uno Venga, juego ya Ahora vas Creo que se ha ido calentito ¿Vale? Vale Hay dos más allí Sí, sí Te juro Y pillo una granada Que hay por aquí Buah Qué castellano ¿Dónde vi? Estoy apestaos Creo que aquí Voy a curarme ¿Vale? Tengo cava, eh Y aquí en el medio No sé qué hay Sí, mira Tengo cava también Vale, vale Vale, vale Estamos cuchos En nada Nos tenemos que pirar Hay creo que tres o cuatro Por allí ¿Por dónde estabas disparando tú? Aquí están con el coche Escondido Ay, Dios mío Qué pesado el de la ballesta Que ahora no tengo La cara Sí 40 el de la ballesta ¿Es una de uno? Sí, sí Tengo que ir Buenísima Vale, otro me da bien Pa' ti Vale, lo tengo Eh, déjame los puños Eh, no Pues sí, sin querer Vale, sí Estamos bien Estamos Gucci Vale, eh Jump pad por aquí ¿Dónde hay? No lo veo Creo que Por este lado había O por el otro no sé Había uno antes No lo veo Aquí, aquí, aquí Van a caer Vale, vale Vale, tenemos Uno detrás Cayendo en el este Que ese tiene dúo, eh Mira, está ahí abajo Está abajo el puente Vale, vente al puente Bueno, es un coche Está volando con el coche Hostia, que tengo uno aquí Y me matan ¿Dónde estás? Me muero Me tengo que tirar abajo, eh Vete, 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 vete Se han tenido que tirar También está en low, eh Vale, muy buena Hay otro, eh, con él Arriba ¿Estoy subiendo de nuevo? Sí, sí Han bajado los dos, eh Vale, estoy contigo Estoy contigo arriba ¿Te has curado? Sí, sí Me estoy curando con la medalla Es que no me esperaba Que iban a subir del tirón, ¿sabes? Pues estaba en low Lo que pasa es que tenemos Otro tío suelto por ahí No sé dónde está La medalla va a estar Radeándonos ¿Me sube uno? Muerto uno ¿No qué? Muertos los dos Buenísima Muy buena Y el último ni zorra Vale, pues vamos avanzando Y listo Buena, buena, buena Llevamos 18 kills Llevas 14 Y yo, 4 Me voy comiendo las mirajas ¿Estás para abajo? ¿O eres tú? Hostia, está a mi derecha A la izquierda, ¿no? Aquí abajo Está a mi derecha Mira, lo estoy viendo Está una bala Sí, le he roto la estuda Por favor, ¿podéis dejar de saltar? Mátalo, 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 mátalo ¿Por qué no le disparas? Que me va a matar a mí Es que no sé Me estaba mareando Viendo cómo saltaba, tío Digit Digit Digit, lo, pero, pero Pero No sé No sé No sé No sé No sé Es que no te asusta No sé No sé Es que no te asusta